Se te va a rimar para nadie con eleva Tú te vas a olvidar, tú te vas a olvidar, te vas a olvidar para no sentir, para no llorar. La que me acercó, que me acercó 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 La que me acercó La que me acercó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!